No te puedes hacer la live en el mes. Venga, cambie. Ya está, venga. Venga, cambie. Venga, cambie. Venga, cambie. Es el blues que más nos pone. Seguiremos tocando. No importa cuándo ni dónde. 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 gusta. Yo te digo que este es el blues, es el blues que más nos pone. Seguiremos tocando, no importa cuándo ni dónde.